El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene lengua de señas colombiana y sistema closed caption. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Cristian León y aquí están nuestros titulares. Investigan una infección respiratoria aguda en la Escuela Militar José María Córdoba tras muerte de cadete. El Ejército Nacional informó que se implementaron clases virtuales para prevenir una propagación del virus. Más de 30 barrios en la localidad de Guzmés se encuentran sin suministro de agua por una falla en la planta del Dorado. El Acueducto de Bogotá activó disponibilidad de carro tanques. El Gobierno Nacional participará en la séptima reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas en Washington. Allí el Ministerio del Interior presentará ante la OEA su estrategia denominada ¿De qué trata la trata? Sixto Silgado Paito fue homenajeado en el marco del Festival Centro 2024. El artista proveniente de María Lavaja Bolívar recibió un reconocimiento por parte de la Alcaldía Mayor por ser un referente en la gaita negra del Caribe. Iniciamos. Este fin de semana se registró el fallecimiento de un alumno en la Escuela de Cadetes José María Córdoba. Esto presuntamente después de que presentara una intensa tos. También hay comunicación por parte de las autoridades. Pero ¿qué pasó exactamente? En este comunicado ellos indicaron y lamentaron este fallecimiento anunciando que se iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas de su muerte. Según algunos testimonios, también se alertó sobre otros jóvenes que presentan síntomas similares, incluyendo tos persistente, ojeras y signos de fatiga, por lo que podría tratarse de un brote de infección respiratoria aguda. Esto indica el comunicado. Desde la dirección de la Escuela Militar se solicitó la intervención de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional mediante un equipo especializado y complementario para evaluar el estado de salud de los alumnos. Esta unidad continuará monitoreando la evolución y salud del personal e informará de manera oportuna a sus familiares. Y luego de conocerse una denuncia por presunta violencia sexual contra una menor de 14 años por parte de su profesor, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se tomó las instalaciones y las intervino de la Fundación Educar Colombia. Según el instituto, están adelantando las investigaciones y también se ha indicado que en estos casos están activando el plan complementario. Veamos lo que sucedió con esta información que compartió el ICBF. Informaron la entidad a través de un comunicado en el que aseguraron que adelantarán labores de inspección y vigilancia para garantizar los derechos de 49 niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del ICBF. Esta fundación, que había recibido aval para continuar en operaciones dos años más, deberá responder sobre la ruta con la que asiste a los menores y está ubicada en el barrio Ciudad Jardín. Estamos aquí con la Dirección Regional de Bogotá, con la Oficina de Aseguramiento a la Calidad y la Dirección de Protección, tomando todas las medidas de urgencia. Ya se ha notificado a la Fiscalía para que acelere las decisiones en materia judicial, pero sobre todo nosotros estamos acompañando a cada una de las familias para dar certeza sobre las acciones de protección que tendremos sobre las 49 niñas que tenemos en este sitio. Y ahora vamos a hablar de la localidad de Usme, porque nos han llegado varios reportes de personas que indican que no cuentan con el servicio de agua. Efectivamente, hablamos con el acueducto e indican que eso se debe a mantenimientos que están realizando. Pero para ampliar la información y al detalle para las personas, no solo que residen en Usme, sino también en zonas aledañas, preparamos el siguiente informe. Usme está sin agua desde el domingo y hoy continúa así. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá informó que esto es por un imprevisto en la planta El Dorado. Este lunes habrá restricciones en el suministro en los barrios abastecidos por los tanques El Ubal y La Laguna, a partir de las 2 de la tarde y que será por 28 horas. Asimismo, se activó la disponibilidad de carrotanques a través de la línea 116, pero se priorizará al sector salud, hogares geriátricos, comedores comunitarios y otros puntos. No sé si esto es potable, esto parece un vaso de té. Si por estos días el agua presenta cambios de coloración, no se alarme, esto no afecta su potabilidad. También por estos días ha sido común escuchar denuncias sobre falsos funcionarios del acueducto, quienes a través de una cuenta de WhatsApp contactan a los vecinos que tienen el servicio de acueducto cortado y les prometen restablecer el agua. Todos los servicios que presta la empresa, como reinstalación, suspensiones, instalaciones de medidor, son cobradas a través de la factura, por lo cual ningún funcionario está habilitado para pedir o recibir dinero por parte de los usuarios. Adicionalmente, todas las visitas que realiza la empresa son programadas por medio de volantes o información escrita previamente, por lo cual si usted identifica que hay personas que llegan a su residencia, este caso puede ser sospechoso. Si un usuario quiere validar la identidad de una persona que dice ser del acueducto, puede exigirle que le muestre el carnet que lo identifica y llamar al call center marcando el 116 para validar. Importante hacer esta revisión porque hay personas que suplantan ser funcionarios de algunas entidades para que usted caiga en estafas, entonces esté muy pendiente. También tenemos información de movilidad porque continúan las manifestaciones en la vía que conecta a Mosquera con Bogotá. Y según las autoridades de movilidad, y estamos viendo en las imágenes, el reporte es el siguiente. Informan que el bloqueo total de la vía de la capital al municipio de Mosquera y se les sugiere a quienes toman la avenida Centenario optar por entrar o salir de la ciudad por la calle 80. Entonces, si usted va a utilizar este corredor vial, tenga cuidado. También utilice vías alternas y, por supuesto, mucha precaución y prevención, ya que también se ha reportado que en esta zona hay lluvia espontánea cayendo en el lugar. El Ministerio del Interior hará un viaje a Washington, Estados Unidos, para presentar el trabajo que esperan realizar en contra de la trata de personas. La Organización de Estados Americanos, OEA, desarrollará su séptima reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas, un evento en el que Colombia presentará su estrategia llamada ¿De qué trata la trata? Que tiene como propósito estudiar y revisar todas las acciones de lucha contra el delito de trata de personas. Estaremos allí como panelistas justamente de cómo hacer el uso de la tecnología para prevenir, atender y perseguir estas organizaciones criminales transnacionales. El objetivo de dicha estrategia nacional es ejecutar planes para que toda la ciudadanía comprenda las dinámicas e impactos de las distintas modalidades de trata de personas, tales como explotación sexual, trabajo forzoso, mendicidad, entre otros. Esta será una oportunidad también utilizada para fortalecer los lazos de amistad y el relacionamiento en este espacio multilateral con diferentes países de Centro, Suramérica y en especial con Estados Unidos. Según cifras del Ministerio del Interior, en los últimos cuatro años la trata de personas ha aumentado un 150%, el 83% de las víctimas son mujeres y los departamentos donde mayores registros hay de este crimen son Norte de Santander, Antioquia, Bogotá y Bolívar. Y ahora vamos con noticias culturales, porque se realizó un homenaje a Sixto Silgado, un gran representante de la cultura y todo lo que tiene que ver también con las artes. Veamos. Nacido en el corregimiento de Flamenco de María la Baja, ubicado en el departamento de Bolívar, Sixto Silgado, más conocido como Paíto, formó en 1969 el grupo Los Gaiteros de Punta Brava. Es cierto que este es un músico vivo con alrededor de 85 años de edad y por eso en el Festival Centro queremos rendirle un homenaje a una persona vital para el desarrollo del sonido de la gaita y en este caso el sonido de la gaita negra. Gracias a su importancia dentro del folclor colombiano, la Alcaldía Mayor le otorgó un reconocimiento a este grande del Caribe para demostrar por qué el Festival Centro representa a los sonidos de la diferencia. Este merecido homenaje a Paíto es también un reconocimiento para el Festival Centro, un festival incluyente, diverso, que es sobre todas las cosas un punto de encuentro de distintas culturas, de diferentes gustos. Así que le dejo ese agradecimiento a la ciudad de Bogotá, que es la mejor de nosotros para todo el fanatismo. En su edición número 15, el Festival Centro presentó a 48 artistas de diferentes géneros musicales en 12 escenarios del Centro Histórico de Bogotá. Con este se inauguró oficialmente la temporada 2024 de eventos culturales que ofrece la capital. Por supuesto, un homenaje merecidísimo para uno de los grandes exponentes de la gaita negra, pero también tenemos más información de cultura y esta nos duele comunicarla, porque también tiene que ver con un homenaje que se realizó. Vamos a ver de qué se trata. Estamos hablando del fallecimiento del taita querubín Queta Alvarado, quien murió a sus 110 años de edad. El líder indígena del pueblo Cofán, originario del Putumayo, se caracterizó toda su vida por ser un guía espiritual no solo en su departamento, también para otras 15 comunidades ancestrales del Amazonas, Caquetá y otros países como Ecuador, Perú y Brasil. Fue embajador del Yajé y se caracterizó por ser un líder de la medicina tradicional en muchos pueblos indígenas del país. Varias entidades nacionales, así como senadores y figuras públicas, extendieron sus condolencias y por supuesto, nosotros también nos sumamos a esa extensión de condolencias. Desde la unidad de restitución de tierras, lamentamos el fallecimiento a sus 110 años del taita querubín Queta Alvarado, gran sabedor espiritual de la comunidad indígena Cofán y defensor de los derechos territoriales. Buen reencuentro con la madre tierra. Lamentamos profundamente el fallecimiento a sus 110 años del taita querubín Queta Alvarado, autoridad tradicional del pueblo Cofán, sabedor que deja un gran legado. Buen retorno a la madre tierra, nuestra solidaridad con su familia, amigos y el pueblo Cofán. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Ahora. Les agradecemos por su sintonía y los invitamos mañana al mediodía y a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba canal capital. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!